vamos a limpiar el pasado de relajación vamos a pensar en lo más bonito de la vida muy buenos días señorita Verónica en esta linda y bella mañana vamos a relajar vamos a llenar esa parte energética que falta vamos a compensar con un rico masaje con un lindo masaje muy recargador de energía muy relajador y vamos a sentir muy bien también saludando a mis queridos seguidores que todos estén bien que todos disfruten de esta energía bellísima que se envía, que se procesa en este lugar en este bellísimo espacio vamos mi señorita Verónica a limpiar su campo energético su espacio para proceder al masaje primero lo vamos a limpiar con el fueguito con un sirio de color morado que simboliza la pureza la energía más alta del universo vamos a limpiar vamos a limpiar a la señorita Verónica de todas sus cosas negativas vamos a limpiar el pasado esos caminos que de forma inconsciente recorrió ella recibió de sus ancestros de sus mensajes esas cosas a lo mejor más negativas que positivas vamos limpiando vamos sacando vamos quitando todas esas cosas vamos limpiando los conflictos vamos limpiando esos caminos del pasado ese recorrido oscuro y vamos cortando todo tipo de cadenas de sufrimiento allí limpiamos su chacra espiritual su chacra de luz limpiamos el pensamiento limpiamos la cabeza la cabecita limpiando limpiamos todo su campo energético eso ahora limpia ¿por qué limpiamos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba? ¿por qué queremos limpiar todo su campo energético? bajamos la energía negativa conectamos la tierra para que se purifique de nuevo y luego pedimos al gran universo recargar la energía entonces limpiamos limpiamos su campo de reflejo que es la cara el rostro de cada una de las personas el rostro de las personas es como la ventana de nuestra casa donde podemos ver desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro donde podemos mirar todo lo bonito que hay dentro de mí o también mirar las cosas negativas también que hay dentro de mí y poder curar poder sanar poder perfeccionar aquí también lo limpiamos a la señorita todo su campo energético de la cara la cara es el reflejo de la persona la vivencia interior y exterior cuando una persona está triste no solemos ver en la mano ni en el pie sino en la cara que lleva la alegría la tristeza las decepciones entonces en la cara posa la más bella energía de la persona o así también la más oscura energía en este instante estamos limpiando todas las cosas negativas de la señorita todos todos los reflejos negativos de ella esas emociones oscuras esas batallas perdidas en su vida ahora vamos a limpiar todas esas cosas negativas de ella todas haciendo lo consciente que también heredamos de nuestros abuelos de nuestros padres cosas que no que no está bien en el campo energético de uno uno a veces piensa que nuestros padres solamente dejan herencias económicas herencias materiales pero también dejan herencias físicas espirituales energéticas y esas también tenemos que limpiar esas también en esas también tenemos que pensar si la herencia está buena o está mala ahora bien estamos limpiando el campo de la comunicación estamos limpiando todo lo que expresamos o lo que no expresamos hacia afuera o si expresamos correctamente a veces expresamos pero no de forma correcta y también nos hace daño porque todo lo que uno piensa todo lo que uno expresa todo lo que uno obra vuelve a uno mismo por lo tanto aquí es donde se limpia la expresión de uno hacia afuera limpiando toda la expresión de la señorita todas las cosas negativas que se quedaron también atoradas allí pensando que no callarse también no es tan bueno hay que saber qué callar y hay que saber qué expresar entonces limpiamos todas esas expresiones de forma negativa para que se purifique su energía purificando el campo energético de la expresión limpiando ahora limpiamos la zona del corazón aquel espacio que no es escuchado muchas de las veces a ese espacio limpiamos le armonizamos le contentamos a ese corazón a ese latido de vida donde muchas de las veces las personas no vivimos el sonido del corazón la expresión del corazón sino vivimos más de la mente entonces vamos a limpiar vamos a agradecer por ese sonidito que está allí por esa vida que está latiendo por ese gran trabajo que hace nuestro corazón es la máquina de la fluidez de la vida limpiamos y agradecemos muy bien hemos limpiado la zona tan sagrada que es la zona del corazón y es una zona muy linda porque allí es el punto donde se une la tierra con el cielo donde se une la tierra con el espacio de la vida con ese soplo de la vida ahora limpiamos la zona de las emociones todo donde uno se siente donde se siente lo que come lo que se vive lo que piensa lo que dicen los demás esta zona esta es la zona de las emociones donde se tritura los alimentos y los alimentos no solamente es lo que come físicamente sino también lo que escucha también lo que piensa entonces aquí estamos limpiando la zona del hígado la vesícula donde posan nuestros alimentos y el alimento de la vida también es el pensamiento también es la alegría también es la buena vida pero cuando lo llena de forma negativa aquí también se queda atorado las emociones de tristeza de ira de dolor entonces limpiamos y armonizamos para que la señorita quede todo armonizado limpio limpiamos limpiando también ese páncreas porque el páncreas se alimenta de la alegría de la sonrisa de la buena vida caso contrario se vuelve intranquilo se inflama y eso es la alteración del azúcar eso es lo que hoy en día lo llaman diabetes nada más es tristeza nada más es ira dolor pasamos a limpiar la zona de agua la zona de la creación la zona de la supervivencia aquí está el campo de la vivencia del clan familiar de la economía del trabajo limpiando todo ese clan limpiendo el clan de los ancestros de los abuelos de las abuelas de papá de mamá limpiando todas esas cosas negativas que ellos a lo mejor de forma inconsciente dejaron por herencia y esta bella niña heredó igual de una forma muy inconsciente limpiamos toda la zona del recorrido esta parte de las piernas en el ser humano ya significa casi la raíz es del árbol geneológico somos como un arbolito entonces ya esta zona se limpia más los las cosas del pasado aquí más se limpia más del pasado la herencia del clan familiar limpiando limpiando toda esa parte del espacio tierra entonces limpiamos este espacio donde estamos arrastrando cadenas de dolor de sufrimiento herencias de forma negativa limpiando todas esas cosas negativas esas cosas malas que a veces solemos heredar de nuestro clan familiar de nuestra tribu ahora lo limpiamos desde los pies conectándonos con el chakra alto y todo y recorriendo todo su cuerpo ya que en los pies están los puntos reflejos de todo el cuerpo limpiamos todo nos conectamos con todo el ser con la cabeza con los ojitos con los oídos con la nariz con todo con la garganta con el corazón con todo con todo el ser aquí cerramos la comunicación de la limpia cerramos todo para que todo quede armonizado bien pues ahora vamos a pasar un pequeño cepillo por la cara por la cabecita también dando puntos de relajación y limpiando todo en cuando tenga que ver con la energía negativa con esas cosas malas muy bien vamos con la mente recorriendo algo muy bellísimo para así disfrutar en nuestro pensamiento las cosas más bellas más bellas cuando hay algún desorden en la cara es muy claro que en la parte interna de nuestro cuerpo pasa algo pasa algo con el hígado pasa algo con el riñón pasa algo con el páncreas entonces si quiero invitarle a la señorita y a todos mis seguidores que cuando algún desorden tenemos en la cara no busquemos un dermatólogo para la piel sino más bien busquemos hacernos un examen interno de forma física y de forma emocional energética limpiamos todo el espacio el campo de la comunicación para que todo quede relajado cuando queremos limpiando la señorita como cuando queremos alejar el polvo de los muebles más bellos que hay en nuestra habitación ahora vamos a dar un suave masaje muy bien un suave ahora también recorremos con otra herramienta de masaje esta bellísima herramienta que es utilizado para dar masaje en las partes más delicadas de las personas entonces lo utilizamos para relajar lo utilizamos para estirar algunas contracturas y así relajar de forma muy linda muy suave muy bien esto es ahí lo liberamos todas las contracturas los atoramientos liberamos todo lo negativo de la señorita liberando todas esas cosas negativas que hay en su cabeza en su zona del oído bien pues hemos rociado la crema en forma de círculo para que la energía entre en su espacio emocional entonces siempre cuando a nuestra vida nos entra algo sobre todo algo bueno nos entra como un viento entonces estamos en este momento disfrutando del ingreso de la energía de lo que ingresa a la señorita muy bien muy bien movemos de forma energética para que coja poder la crema que estamos utilizando para el masaje una vez más lo movemos lo energizamos energizamos y luego para proceder al masaje llenamos todo de mucha energía invocamos al poder más alto pedimos pedimos al viento al guaira que se lleve todo lo malo y que traiga todo lo bueno invocamos al gran espíritu invocamos a pachamamita a ipamamita invocamos a yakumama y a que en esta zona de las emociones se manifiestan todos los cuatro elementos aquí es donde se sacude más la vida donde se vive más bien pues ahora si vamos a comenzar con el masaje y el liberar muy bien estamos dando un masaje muy liberador muy soltador de todas estas emociones negativas y también alimentando la energía vital la energía de luz la energía buena muy bien exacto muy bien moviendo toda esa energía moviendo todo ese espacio las emociones sintiéndole al hígado sintiéndole a esa bellísima vesícula que nos controla la vida misma las emociones sintiéndole al páncreas sintiéndole al vaso al intestino grueso al intestino delgado liberando todo sintiéndole al apéndice hablándoles agradeciéndoles porque ellos son las maquinitas que trabajan para nosotros para nuestro bien para vivir para progresar muy bien también vamos a utilizar esta herramienta de masaje esto es ha quedado muy linda esa energía restaurada va quedando muy bellísima soltando todo lo negativo soltando todo lo malo y pensando en lo más bonito de nuestra vida en esas cosas más bellas de la vida porque no todo no todo es malo en la vida también hay cosas muy bellas donde uno se ha podido reír donde uno se ha podido danzar bailar cantar donde uno también se disfruta sino en este mundo materializado nuestra mente es frágil se deja llevar por este mundo materializado y no nos deja disfrutar de la esencia pura de la vida de la esencia pura del amor y de la esencia pura del éxito y el progreso ser exitoso y ser progresivo en la vida no solo es pensar en cosas materiales ni en el dinero sino en el bienestar personal ese es el éxito de la vida en este momento vamos a colocar la crema para dar un rico masaje vamos a pensar en un rayito de luz que entra a nuestra vida muy bien hemos colocado la crema para masaje a la bella señorita le vemos que tiene un bellísimo tatuaje a la señorita bellísima les vemos tenerlo en su cuerpo un tatuaje bellísimo este simboliza el poder la fuerza y el éxito es un elefante con sus cuernos muy bellos muy erguido y en su cabeza tiene un loto que simboliza el éxito y con una mariposa muy feliz a su alrededor que también trae mensajes muy bellos las mariposas son las que traen los mensajes sublimes de hadas de ángeles entonces me encanta el tatuaje por su simbolismo y por toda su gratitud que tiene a nuestro alrededor vamos a dar un masaje con una esfera de color cristal esta esfera está trabajada en en cuarzo cristal esto no solo masajea de forma física sino también canaliza la energía entonces vamos a pensar en lo mas bonito de la vida vamos a pensar en lo mas bonito del presente vamos a pensar en lo mas bonito de todo mi ser a recorrer mi vida pensando en todo lo bonito lo negativo vamos dejándoles atrás partiendo desde nuestra mente de nuestro corazón y lo dejamos ir porque si no lo dejamos ir seguimos encerrados en esa burbuja negativa del pasado sobre todo cuando pensamos en algo malo entonces es el momento de meditar de pensar de soltar y así sanar el linaje muy bien mi bella señorita hemos hemos limpiado su campo energético hemos relajado está muy relajada su su cuerpo su energía también lo siento que está muy muy relajado su mente su corazón esto es ahora le damos una sentadita de manos para que quede todo el cuerpo muy muy relajado esto es esto es muy bien aquí damos la estirada a todo el músculo del cuerpo muy muy bien mi bella señorita después de haber dado un masaje muy bello un masaje que es para la mente para el corazón o sea para liberar las cosas negativas de la mente y de la zona del corazón entonces este masaje se llama para un masaje para la liberación de la mente y del corazón ahora lo acomodamos con suave cepillado a su cabello a su muy bien estamos acomodando toda su energía la energía más bella la energía más bonita que se refleja en la zona de la cara y de la cabeza que se refleja Bien, va quedando muy linda la energía de la señorita, va quedando muy bellísima, todo más que todo limpiándose, liberándose, todas las cargas de energía en su mente y en su corazón. Bien, ahora hemos acomodado todo la zona de la cabeza de la señorita. La zona de la cabeza es una zona muy bella porque aquí centramos nuestro loto de vida. Entonces ahora hemos acomodado toda la energía, la más pura, la más bella en la señorita Verónica. ¿No es cierto, mi señorita bella? Sí. ¿Cómo se quedó? Súper relajada. Excelente. Gracias.